¡Buenos días! Continuamos con más del programa y ahora en el segmento de Mascotas tenemos el gusto y placer de contar con esta estimada Deborah Valverde de Veterinaria Valverde para que nos comente un poquito. Estamos en invierno y muchas veces nosotros nos preocupamos por la gotera, nos preocupamos por que los canales estén limpios, nos preocupamos porque no se nos moje la ropa, que podamos lavarla, pero muchas veces no le ponemos la atención debida como tiene que ser el cuidado de nuestra mascota en invierno. Y creemos que porque ellos son animales pueden aguantar lluvia, sol y todo y nos damos cuenta que le hacemos bastante daño. Mi estimada Deborah Valverde, un gusto que esté por acá, coméntenos por favor, ¿cómo tenemos que cuidar a nuestras mascotas en esta época de lluvia que en nuestro país pues ahorita como que han estado más seguido? Más seguido, ¿verdad? Muy buenos días, ¿verdad? Gracias siempre por la invitación. Un placer. Sí, vamos a hablar ahora pues un tema que creo que es importante porque está cambiando ahorita el clima, estamos entrando en la época lluviosa y parece que esta época lluviosa va a ser bastante fuerte. Entonces es necesario también que como nosotros nos cuidamos, cuidemos a nuestras mascotas. Así es. Porque también como nosotros ahorita hay más incidencia de enfermedades, ¿verdad? En nosotros como respiratorias, enfermedades gastrointestinales igual a ellas, ¿verdad? Entonces es necesario que nosotros sepamos qué tipo de cuidados nosotros tenemos que tener para que ellos no se nos enfermen. Correcto. Ahorita en este tiempo nosotros se nos están presentando muchas enfermedades gastrointestinales que tienen que ver con parásitos. En este caso se están presentando muchas enfermedades que vienen de parásitos como los protosuarios, los nematodos, ansiostomas, toxocara. Entonces es necesario que nosotros, por ejemplo, si tenemos un perrito pequeño y no lo tenemos desparasitado, lo hagamos. Eso primero, ¿verdad? También, pues ahorita, sí, es cierto, ya conocemos bastante sobre el parvovirus, pero el parvovirus, como dice, anda desatado. Y a veces nosotros nos descuidamos un poquito y dejamos pasar el tiempo y no cumplimos en la fecha que corresponde realmente vacunarlo. Entonces se están presentando muchos casos. Entonces nosotros hay que ir a revisar cómo está el calendario de vacuna de nuestros perritos y llevarlos, ¿verdad? Que esa cartilla, que muchos la pierden. Esa cartilla, ¿verdad? Sí. Ni la tienen a mano. La tienen o allá cuando se presentan y la tarjeta de vacunación, no sé, no está. Entonces es necesario, ¿verdad?, guardarla. Es que ese es como su partida de nacimiento del cachorrito, del gato, del perrito, ¿verdad? Entonces es necesario que la guarden, que la tengan. Otra de las enfermedades que nos dan y que nos están afectando mucho son enfermedades respiratorias, ¿verdad? Se están presentando mucho una enfermedad que se llama tos de las perreras. Entonces es necesario no esperar hasta que ya se complique con una neumonía o que se complique con otro tipo, ¿verdad?, de enfermedades. Hasta ese momento acudir. En cuanto nomás se presenten los primeros síntomas, que es tos, secreciones nasales, cansancio, presentarse, ¿verdad? También está el distemper, otra vez ya está desatado. Entonces hay que ir al médico, hay que ir a asistir con su mascota para que ver cómo está con su calendario, vuelvo a repetirlo, para que vea qué vacuna le toque en su momento. También otra cosa que se nos está presentando mucho y tenemos que ver son las enfermedades de la piel. Gracias, ahorita está, estamos en un tiempo bastante húmedo. Entonces hay perritos que están con más predisposición a padecer, por ejemplo, enfermedades micóticas, enfermedades hongos. Entonces es necesario, ¿verdad?, que en cuanto nomás se presenten síntomas con lesiones en piel, se presente. Entonces todas estas enfermedades son las que se nos están presentando. Todo esto es lo que nosotros tenemos que estar atentos ante cualquier síntoma para nosotros acudir. Algo también es evitar que no mantengamos a un perrito amarrado y que le caiga toda la lluvia, ¿verdad? Eso es inhumano, ¿verdad? Porque los gatos son más vivos. No, el gato en cuanto no más... Los gatos en cuanto sienten, es más, no ha caído la gota y ya sienten que vienen en la lluvia y ya están buscando y ya lo escondiste. Entonces los perros no. Los perros no, los perros pues son más dependientes de nosotros y evitar eso, pues no mantenerlo amarrado porque le va a caer toda la lluvia y el perrito se va a enfermar. Buen punto. Pues hablando, haciendo énfasis en ese punto que está comentando usted ahorita de que, bueno, obviamente todas las enfermedades que pueden provocar el invierno, y así como vemos esa imagen con el perrito con la sombría y las botas, queda hasta resguardado. Pero muchas veces creemos que porque son animales, lo decía al inicio, ellos pueden aguantar todo. Y hay perros pues, porque los gatos son más astutos, los gatos inmediatamente evitan el agua, entonces buscan un lugar para resguardarse. Pero a los perros les gusta jugar en toda área y hasta brincan felices y todo. Pero nosotros creemos muchas veces de que ellos pueden aguantar. Sí, porque ha estado lloviendo más en la noche, entonces la temperatura se pone más en la baja, mejor dicho, a la temperatura. Entonces el piso está más helado, está más fresco. Creemos que eso no les inmuta, no les hace daño. No les hace daño. Les hace daño el dormir en un piso helado, porque si uno descalzo siente que está helado, obviamente, ellos les hace daño o no, no les afecta, o sí les provoca. ¿Cómo tienen que dormir para buscar? Claro que sí, tenemos que saber que hay animalitos que son más propensos a padecer enfermedad respiratoria. Entonces, en este caso, pues, entonces sí, hay que ponerles, hay que ponerles un lugarcito allí. ¿Una colcha? Una mancha, una colcha, para evitar, pues, de que ahorita esos cambios tan bruscos que nosotros tenemos en este país les afecten, ¿verdad? Entonces sí, hay que ponerle otra cosita, es, pues, evitar chacarlos a la hora que está lloviendo. Que duerman en un área donde, o mejor yo que estén, en vez de que esté lloviendo, que estén en un área techada, para que puedan estar ellos, pues, resguardados. Segundo, mito o realidad, porque uno de estos días una persona nos hacía esa pregunta y me quedé, voy a consultar porque honestamente no tengo la menor idea. Como seres humanos, nosotros nos preocupamos por los zancudos y que, porque son puntos efectivos de transmisiones de enfermedades. De ciertas enfermedades, así es. ¿Y los zancudos, que así como nos pican a nosotros, afectan y pueden también enfermar a los perros con diferentes enfermedades o no? Ellos son inmunes a toda esa gran vasta de zancudos que el invierno trae. Los zancudos le pueden picar, ¿verdad? Pero no lo van a enfermar. En esta zona de nosotros que tenemos el zancudo que nosotros... El que habita en estas regiones. Es la edad egípcia que causa el dengue. Correcto. En otras regiones, como en la región del Atlántico, existe un zancudo, ¿verdad?, que específicamente, que pica, pero transmite otro tipo de enfermedad, como es la hielofilaria o el gusano del corazón. Y eso sí puede afectar. Eso puede afectar allá, pero aquí no. Porque no está el zancudo todavía, pues, ¿verdad? No lo transmite. Pero sí puede picarlo, pero no le va a transmitir ninguna enfermedad como dengue, como malaria. No, no le va a transmitir porque es exclusivamente para el ser humano. Ok. Tercero. El invierno, obviamente, afecta a todos y usted nos ha dado estas recomendaciones de guardarlos, de arroparlos, de evitar que se estén mojando, de estar pendiente de cualquier síntoma, de manifestación que puedan llegar a tener. Ya nos decía que la fiebre, que igual manera la tos, o sea, son manifestaciones que no pueden llegar a tener. Son manifestaciones clínicas, sí, no. Son enfermedades que atacan de manera silenciosa o como nosotros, que apenas nos sentimos contemplados, inmediatamente comenzamos a toser o comenzamos a estornudar. En el caso de ellos no, hay un tiempo que todavía el virus se mantiene y hasta después comienza a manifestarse, o es de un solo. Se manifiesta casi que de inmediato, ¿verdad? Los primeros síntomas son la tos. Es una tos seca muchas veces cuando es tos de las perreras. Comienza a tener secreciones nasales. Hay secreciones nasales que, ¿verdad? Que son, hay que saber que hay secreciones nasales que son transparentes y eso nos puede estar indicando un proceso alérgico. Pero hay unas secreciones que son ese moco feo, ¿verdad? Que puede ser que sea indicio de una enfermedad ya un poquito más complicada. Entonces, sí dan indicio. Las aves, mucha gente tiene aves en casa. En invierno, ¿les afecta el clima? Sí, les afecta también. Entonces, a todas las personas que, por ejemplo, tengan lora, tengan canarito, lo mejor es dejarlo. En la noche, ¿verdad? Que es donde entra más fuerte la corriente de aire, dejarlos tapados. Los hámsters. Los hámsters, bueno, son los que menos, pues, no tienen, en este caso, pues, complicaciones. Pero sí, siempre hay que estar, como dicen, viéndolos, observándolos, que no presenten ningún síntoma. Los conejos. Ya menciono, porque estos son los que hemos visto y que hemos platicado bastante de esto. Los conejos también se pueden ver afectados, ¿verdad? Hay ciertas enfermedades que pueden afectarse, como la misomatosis, problemas respiratorios. Son bien susceptibles los conejos a los problemas respiratorios. Imagen invierno, me imagino. Imagen invierno. Porque a este día les gusta estar. No, y ahorita que esté invierno parece que entró como grande fuerza. No, entró fuerte. Entonces, pues, hay que estar, ¿verdad? Pendiente también de todas las mascotas que nosotros tenemos en casa. Si ya cumplía la persona todo el proceso de vacunación, ¿el perro se siente más protegido? O aún así, pues, puede recibir todo esto. Claro que sí, ¿verdad? Cuando nosotros cumplimos todo el programa de vacunación, nuestro cuerpo está produciendo anticuerpos hacia las enfermedades que nos están vacunando. Pero no quiere decir que no esté exento. Porque inclusive hay perritos que se han presentado con todo su calendario de vacunación y pueden presentar la enfermedad. La diferencia está en que puede, como dicen, hacerle frente a esa infección. ¿Mito o realidad la garrapata se proliferan? Debido a las condiciones de humedad, aquí tenemos bastante humedad y a veces la humedad es bastante, tenemos una humedad relativa bastante alta. Sí. Entonces, eso hace que los huevitos eclosionen más. Entonces, sí se proliferan. Y puede ser que sí, que se proliferen más. Ok, porque muchos salimos a pasear con los perros y entonces... No, hay que protegerlos, ¿verdad? Hay que protegerlos. Ahora hay bastantes productos que nos pueden ayudar a nosotros a mantener limpio nuestra mascota. Tanto perrito como gato. Ahora hay productos inclusive para gatos que lo pueden ayudar para proteger las putas. Y aquellos que quieren tener una asesoría, por favor, ¿cómo la pueden encontrar para que lleven su mascota y pueda ser atendido por usted? ¿Dónde está atendiendo? Nosotros estamos en Villa Libertad, ¿verdad? Frente a la terminal de la ruta 116. También nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram como Veterinaria Valverde y a los teléfonos 2280-0388 y al 8328-6708. Y con mucho gusto nosotros estaremos atendiéndolos ahí, cualquier duda. Punto de referencia. Ella dice en la terminal de la ruta y usted le pregunta a los ruteros y te dicen en frente de la terminal de la alberde. Para que mire, pues, ya se ve el punto de referencia allá en Villa Libertad. Un saludo a toda la gente que está al pendiente en ese sector de la capital de Siempre Buenos Días, Nicaragua. Vamos a una pausa. Venimos con más del programa. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias. Envíelas a Canal 12. Programa Buenos Días, Nicaragua. Residencial Bolonia. O llámanos a los teléfonos 2266-0691. 2266-9983. 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico. Canal12 arroba canal12.com.ni. Redes sociales. Facebook Noticias 12 Nicaragua. YouTube. Canal 12 Nicaragua. Twitter. Arroba canal12nic. Visita nuestro sitio web. www.canal12.com.ni. Facebook Noticias 12 Nicaragua. Comgio noticias 12 Nicaragua. Gracias por ver el video.